La mejor solución de convivencia es la paz. Demostrado por nuestro pueblo hermano Colombia, ese gran acuerdo que durante años estuvo trabajando Juan Manuel Santos, el presidente actual, conjuntamente con autoridades y enlazado con Cuba, podemos decir Raúl que también estuvo fajado en ese gran acuerdo que hoy en día permite declarar premios Nobel de la Paz al presidente actual de Colombia, Juan Manuel Santos. Muy merecido. Muy merecido y estos ejemplos deben de tocar la conciencia del pueblo dominicano.